Desde el 8 de octubre de 2005, el Hogar de Ancianos Municipal brinda en Santa María Catamarca una función social cargada de amor al prójimo. Este proyecto surgió por una feliz iniciativa de la señora Graciela Encina, albergando en su comienzo a ocho abuelos. Actualmente se asiste a 15 y están en lista de espera más de 20, que por razones edilicias no se puede concretar. Un grupo de empleados municipales están abocados a su correcto funcionamiento. Tiene como propósito fundamental el máximo de los cuidados, alimentación, higiene y medicación de cada uno de los abuelos internos, ayudando a los mismos a llevar una mejor calidad de vida. También se ofrece el servicio de almuerzo a pacientes ambulatorios de escasos recursos a través de la entrega de viandas a domicilio y se brinda un menú a personas de visitas esporádicas que atraviesen algún tipo de problema social. Distintas instituciones del medio, tanto educativas como intermedias, colaboran con diferentes tipos de donaciones, pañales, medicamentos, mercadería no perecedera, verduras. El municipio realiza constantes mejoras en la parte edilicia, aportando al confort de nuestros abuelos. Se concretó la compra de un concentrador y un tubo de oxígeno destinado al cuidado intensivo de pacientes graves. Se adquirió una computadora completa e impresora para el mejor funcionamiento administrativo. A través de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Santa María, se gestionó la donación por parte de Minera Alumbrera de un lavarropas automático, un freezer, un televisor LCD, tres tensiómetros, cinco lámparas de emergencia y diez colchones. Hogar de Ancianos Municipal, un trabajo que nos dignifica. Municipalidad de Santa María, gestión Jorge Rubén Anders.